Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado? Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma nos recuerda que nosotros los cristianos tenemos una meta. La meta de nosotros los cristianos es el reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos comienza entre nosotros con nuestra vida. Debemos ser mejores. Hablando del quinto mandamiento, que dice, No matarás, el Señor dice, Para ser mejores, no basta con decir, Yo no mato, yo no robo, yo no cometo pecados graves. Es necesario que seamos mejores, que seamos más exigentes, y el tiempo de cuaresma nos ayuda a ser exigentes, no con los demás, sino con nosotros mismos. Por eso nos dicen, no es suficiente no matar. Es necesario que si estamos peleados, nosotros nos reconciliemos con nuestro hermano, que no lo llamemos imbécil, que no lo llamemos renegado, que eso ya hace daño, que eso ya mata la relación y la vida con los demás, y merece la condena del fuego, dice la palabra de Dios. Y nos enseña además, que la ofrenda y la reconciliación van unidas, que para que nosotros podamos presentar la ofrenda en el altar, debemos estar reconciliados con nuestros hermanos, reconciliados en esas pequeñas y grandes cosas que nos van separando, que van poniendo muros entre nosotros. Éramos amigos y fuimos perdiendo la amistad, nos fuimos distanciando. Seguramente uno de los dos o ambos perdieron el interés, pero para que nosotros podamos llevar la ofrenda de nuestra oración, de nuestra vida cristiana ante el altar, estamos llamados a la reconciliación. Y la reconciliación no debe dar espera. Procura arreglarte enseguida, dice el Señor Jesús. No guardemos esos conflictos para después. De un pequeño conflicto, abandonado, no asumido con responsabilidad, no asumido con fe y con prontitud, se van acrecentando los grandes conflictos, las grandes guerras y las grandes divisiones. Es necesario conciliar rápidamente. Es necesario reconciliarnos, pedirnos perdón, tomar la iniciativa de buscar al hermano, a la hermana a la cual he ofendido, para decirle me equivoqué. Y en el nombre del Señor, yo no quiero matarte, ni quiero matarme, ni quiero matar nuestra amistad. Queremos tener vida en Cristo y la vida viene por camino de reconciliación. Déjense reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.